Pasa el tiempo y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Te atraño el bellaqueo, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer aunque quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te dejo en visto Mami, estás rica cuando te desvisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Dejo otro amanecer Tu bola no te desaparece Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Nos comimos en el carro, al cuarto ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer aunque quieras romper Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer aunque quieras romper